Para preparar esta delicia, solo tienes que cocer una taza de arroz en dos tazas de agua caliente. Pasamos a un tazón y mezclamos con un cuarto de taza de vinagre de arroz y dos cucharadas de azúcar. Toma un poco de la mezcla y rellena con queso manchego. Le damos forma de bolita y reposamos. En una sartén, mezcla una taza de salsa de soya con un cuarto de taza de azúcar, un chorrito de vinagre blanco, tres chiles de árbol troceados y cocinamos hasta que espese. Colocamos las bolitas de arroz sobre dos tiras de tocino y envolvemos de esta manera. Envolvemos con más tocino. Pasamos a una sartén hasta que queden así de doraditos. ¡Y listo! A disfrutar de estas bolitas de arroz que saben... ¡Delicious!